Una noche de misterio Estando el mundo dormido Buscando un amor perdido Pasé por el cementerio Desde el azul hemisferio La luna azul lo ponía Sobre la muralla fría En la necropolis santa En donde a los muertos cantan Él puso triste lejía La luna y su limpidense A las tumas ofrecía Impulsa de la lumbría El arpa de los ciprenses Con aquellas los rugenses De mi corazón hermana Y me inspiraron con ganas De interrogar a la barca Entre a la glacia y al comarca De las misterias humanas Acompañado del Cierzo Los difuntos visité Y en cada tumba dejé Una lágrima y un verso Estaba allí de perversos Entré en ser ofensivo Fui a perturbar los cultivos De los sepulcros desiertos Me fui a buscar los muertos Por tener miedo a los vivos La noche estaba muy bella Y el aire muy sonoro Y en una valia de oro Semeja a vaca de estrella Y la brisa sin querella Por ser volumbre y ser pana En esta mancha hogar cana Corría llena de merezo Dejando sus frescos besos En la miseria sumana La luna seguía brillando En el azul de los cielos Y la nube con su pelo Sin miedo la iban tapando Y en proceso pasando Por la inmensidad secreta Y palabras inquietas Y retocaba en el trauco Que emperlaba con su luz Diana la novia del cueta La luna que Diana es En aquella hermosa noche Se abrió como el auro broche Como una flor de esplendies Sentí temblaba mis pies En tan lobre o en mansión Y como un revuelto oceano Temblaba mi corazón Bajo de un cifre sombrío Y verte cual de esperanza Y con funebre se chanza Estaba un cráneo vacío Yo sentí pavor y frío Al mirar la calavera Pareciendo que en su esfera Como que él se reía de mí Y yo de ella me reí Viendo la alta en calvifera Dime humana calavera Que se hizo la carne aquella Que te dio hermosura bella Cual lirión de primavera Que se hizo tu cabellera Tan frágil y tan liviana Dorada cual la mañana De la aurora en nacimiento Que se hizo tu pensamiento Responde miseria humana Calaveras sin pasiones Y que se hicieron tus ojos Con que mataste de enojo Adélicos corazones Que represo de ilusiones Te amaron con soberana Pasión que no era villana En estas horas tranquila Dije hiciste tus pupilas Responde miseria humana Calavera Calavera que infeliz Te beso en luna de plata Ni porque te encuentro enciada Si él alarga tu nariz ¿Dónde está la masa gris? Desde un cerebro pensante ¿Dónde está el bello semblante? Y tu mejilla rosada Y a besos de noche helada Quiso comerse un amante Yo soy el cráneo de aquella A quien le cantaste un día Fue más que no merecía Porque no era así tan bella Como la primera estrella Del oriente al tulipán Donde las auroras dan El rocio que se deslíe Aquí el que de mí se ríe Del mañana se reirá Aquí está la gran verdad Que sobre el orgullo pesa Aquí la gentil belleza Es igual a la fialdad Aquí acaba la maldad Y la bondad está preciada Aquí la mujer casada Es igual a la soltera Me decía la calavera Con una voz apagada Yo escuchando aquellas cosas Tan llena de horrible empanto Salí de aquel campo santo Como fuga mariposa La luna llena y radiosa Verte en su lumbre fugaz Y la calavera audaz Dijo al verme correr Aquí tienes que volver Y calavera serás Música Música ¡Gracias por ver!